El día 27 de julio del 2020 se obtuvo una denuncia en la que indicaban que había una señorita adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida. Es así que una vez conocidos estos hechos y mediante delegaciones por parte de la Unidad Judicial de la Mujer, Niña y Adolescencia de este cantón se realizaron diferentes estrategias alineadas a los protocolos que manejamos como Policía Nacional en cuanto a personas desaparecidas. El trabajo que se lo realizó, se lo realizó tanto con personal del eje preventivo como del eje investigativo de este cantón. Por parte del eje preventivo se realizaron lo que es la difusión de afiches de la señorita que se encontraba reportada como desaparecida y por parte de lo que es el personal de la Policía Investigativa, en este caso de la Dirección Nacional de Policía Judicial de acá del cantón Girón también se realizaron algunos allanamientos en domicilios donde se presumía que podría estar ingresada esta señorita. Es así que estos trabajos que se le realizaron de igual manera en conjunto con familiares de la señorita que se encontraba desaparecida dieron resultados positivos y el día de hoy 30 de julio aproximadamente a las 19 horas en el barrio La Cruz de aquí de este cantón en la parte posterior a los tanques de agua se puede proceder a la recuperación de la señorita de 17 años adolescente de iniciales KPJG. Esta recuperación se lo hizo mientras ella se encontraba con un ciudadano de nombres Diego L de 20 años de edad. Este ciudadano tenía una boleta de alejamiento. Esta boleta es emitida por la unidad judicial de la niñez, mujer y adolescencia de este cantón por un proceso que ha tenido ya anteriormente en contra de la señorita que se encontraba desaparecida y que fue ubicada el día de hoy. Por esta razón que se ha procedido a la inmediata aprehensión del ciudadano Diego L el mismo que en coordinación con la Fiscalía pues se pondrá a órdenes de la autoridad competente para definir la situación jurídica de este ciudadano y que se le procesa por el artículo 282 del Código Médico Integral Penal en relación a que no dio cumplimiento a la boleta que pesaba en contra de él. La acta de entrega y recepción del adolescente es previo a esto, se le va a trasladar al hospital básico de aquí del Cantón Girón a fin de que sea atendida por un galeno de turno y pues se pueda obtener el certificado médico en el que se acredite el estado de salud de la señorita en este momento. ¿Ella va a estar a lo mejor que estuvo en forma voluntaria o forzada ahí? Es lo que manifiesta pero tenemos en cuenta que es una señorita menor de edad entonces existe esa prohibición de que todavía no puede ella decidir en el caso de que a menos de que cuente con la autorización legal de sus tutores que no lo cuenta porque sus señores padres de lo que tenemos conocimiento residen en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!